muy buena gente de youtube como están espero que estén bien porque hoy día vamos a jugar el infecta... no sé cómo se llama este juego pero se llama Inkyo Richikorropocha, mentira pero se llama la infección o sea de un monstruo pero yo lo llamo así... uy tengo una escopeta, genial, espera que se me está agudiendo, ah no, ya, ya, si les está gustando mi vídeo dale like, suscríbanse yo soy Juan Freddy, tengo la escopeta, hey, no me cierro, ay que es esto, me asustó madre, ay madre, que es eso, 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 Slash Bandicoot chicos, me encuentro, ah, espere, espere, espere asesino, espere, lo que quiere explicar, eso es un, es una bestia, me mata, me mata, me mata, me mata, pero éste me mato, ves, ves como me mata, oye tiene la canción de Boyfriend, cambio, la canción de Boyfriend o Zarbete. Wow, esto sí que es genial, me gustó este juego y yo lo, yo dije de seguro voy a ovidar un vídeo, así, pero ya, la voy a estar, estoy llamando este vídeo porque, esto sí que va a dar miedo para ustedes sí que va a dar miedo bueno no para mí pero me gusta y me gusta matar a los infectados y miren yo yo jugué demasiado y mira cuántas armas tengo yo mira cuántas armas tengo yo soy nivel 20 si quieren jugar este juego si hay perdón perdón si quieren jugar este juego sigan me en roblox y jueguen este juego se llama este juego se llama boom in el mint y eso quiere que si quieren jugar conmigo jueguen conmigo pero será fácil para mí bueno un poco porque yo he jugado la razón la canción de de sarvete esa canción lo conozco dice guau 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 jaja uy no lo mato matalo fe no sea gallina uy viene 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 no tiene mi amigo tiene mi amigo no tengo que matarlo no lo mate no lo No lo mates a mi amigo No lo mates Lo mataste a mi amigo Tling Porque lo mata No lo mates wey No lo mates Gano mi amigo Gano mi amigo Aquí se va en youtube Y voy 23 disparos Eso Voy de 2 estrellas Y si llego de mas estrellas de 300 Me llevo todo Me llevo todo Ahora si vamos Ahora si Ay voy a hacer un poco Ya Ya que no me quiten las armas No No Vamos vamos Que no me quitan las armas Alguna persona me quitan las armas aquí en este juego Que ninguno me persiga Que ninguno no me persiga Se la agarró Se la agarró Si se la agarró Por que no me dejan una arma Por que no me dejan una arma Por que Por que Ah madre Que no me dejan una arma Uh que es esto Vamos Por aqui por aqui Escucho uno disparos Estoy escuchando unos disparos Por aqui creo Vamos Uy, sonó algo ¿Este es? ¿O este? No sé qué son Ah, 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 muere Muere, muere, muere No, güey, viene Aléjate de mí Aléjate de mí Fuera Ah, está oscuro Aléjate de mí, aléjate de mí No, abre No Morí No puedo decir Y estaba escuchando un ruido muy extraño Y ahora me mata este, me mata Suena como canción de terror What the fuck, este arco nunca lo he visto Épico A ver ¿Cómo se llama este? A ver, se llama Altero con un 500等 705 Chuchuchuchuchuhu Ya ver A ver, dónde está, dónde está Ah, él está vivo Ya Vamos a buscarlo Se lo ha conseguido en Promocode Si se lo ha conseguido en Promocode WTF Dos demonios Porque hay dos Nunca debe tener dos Ya entendí Entonces este que se llama Codas Es el monstruito chiquito Entonces Ah entonces ya entendí WTF Y esta canción Esa canción si la conozco Como si me gusta A ver No tiene ninguna canción El si No Y ahora se mueve ¿Qué pasa? WTF Ah se dice demoni Demonite O sea un demonio chiquito WTF WTF ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Más estás parando? No puedo atleer Esto es increíble Está por morir, está por morir Me parece que murió el demon y el demoncito Soy tercero, soy tercero Soy tercero Y voy nivel 20 Y algunos van nivel 88 Este sí que juega demasiado Y algunos estaban vivos y yo no estoy vivo y estoy muertito No, este sí lo conozco, este sí lo conozco Armas, necesito armas Sí Agradecidos por el de arriba Uy, este sí lo conozco Uy, otra arma, otra arma Épico Uy, no, uy, no No, no Ay No te muevas No, cuidado, cuidado, cuidado Ayuda, 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 ayuda Uy, ayuda Uy, no Uy, no Uy, no Uy, espera, no Voy a bajar un poco Tengan cuidado, tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado todos Aquí si queda miedo Estas son unas infecciones chiquitas WTF No, uno lo está persiguiendo Uno lo está persiguiendo ¿Aquí hay algo? Tenemos que ayudarlo Y rápido Tenemos que ayudar Ah No me di cuenta Muere, muere, muere Ay no, me va a matar Me va a matar Me va a matar Muere, muere, muere Muere Uf ¿Y esto qué es, no? No sé qué es esto Ah, ya entendí Ya entendí ¿Dónde están sus huevitos? Sus huevitos deben estar aquí O sea que son estos O sea que son estos huevitos O no sé cómo se llamen Ahora vamos Espero que no me aparezcan nada No, no aparecen nada No, no No, ninguno Toda está tranquila Toda está tranquila Uf Me encontré una pistola Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo ver Ah Me encontré su nido Vamos Eso, murió Y ahora sí Vamos a guardarlo Me gustó No No, están muriendo No, no hay Fuera, fuera, fuera Me encontré una arma Me encontré una arma Ya, listo Me encontré una arma Me pica Ven por aquí Por aquí Por aquí No, es una Coca-Cola What the fuck Es una Coca-Cola Me encontré su nido Murió Sí, murió Ya, murió 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 Ahora Ay, hay más Hay más Tomemos Tomemos la Coca-Cola Uy, no Epicardo Nos queda Fuera, fuera, fuera Watafuá mató a todos No, no, no Fuera, fuera Fuera Fuera, feo Watafuá Ah, ya No, mueran 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 Uy, me salvé Me salvé Me salvé Toma Toma una Coca-Cola Acabe Acabe de terminar Muere 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 Ayuda 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 Mátalo Mátalo No Uy, equipo Que vida Mátalo Mátalo Ay, ayuda Ay, gracias No No, no, no No, no No, no No me puedo mover No me puedo mover Wey Ay Sí me puedo mover Pero más o menos ¿Cómo camino? Ah Fuera 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 Uh Al fin Digo No Muere Corre Wey Corre 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 No Muere Muere Cochina Muere 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 Me mates Me mates No 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 Muere No Muere Ya Estoy vivo No Otro no Uy Cierra la puerta No wey Perdón chicos Ese fue mi hermano ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Ya sé ¿Cómo entraron? Son unas personitas Lo que yo vi Lo que yo vi Corre Wey Cierra Cierra la puerta Ah 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 No veo nada No veo nada Ahora sí No voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Fuera 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 Morir Quedaba unido Quedaba unido No puede ser Y soy el primero Soy el primero Soy el primero Chicos Soy el primero Si Soy el primero Soy el primero Al fin Eso Y bueno Y bueno gente De YouTube Espero que les haya gustado El video Dale like Suscribense Yo soy Mike Adiós